Y aquí empezamos de nuevo, jugador de New State Mobile, juega nuevamente a PUBG Mobile Ponte cómodo, prepara tu botana porque vamos a comenzar con este video Obviamente vamos a caer en el lugar donde la mayoría de diversión o la mayoría de rush se desata Claramente es en esta pequeña isla del evento, por lo tanto lo que vamos a hacer ahora Vamos a ir a buscar enemigos que he visto que han caído varios, vale Ahí le disparamos un poco, lo asustamos, solamente es plan, es un plan psicológico, vale No es que le falle bala, simplemente es asustarlo, vale, ahora si ya se pasó de lanza, lo matamos Ok, ok, muy bien, muy bien, chicos la verdad es que se siente muy diferente cuando tú estás jugando un juego a otro Hablando en general, no solo New y PUBG Mobile, hablando en general Ostras, me han matado Quiero hacerles una apuesta ahora mismo, si yo gano esta partida Ustedes tienen que dejarme su like en estos momentos Ostras, el recoil, loco, el recoil Ven, me quedo loco con el recoil, vale Cuando vuelva a jugar al New State Me voy a sentir Muy manco Pero bueno, vamos a ir rápidamente Tenemos las posibilidades Tenemos la ventaja Ventaja de altura Vale Ok, ahí lo matamos Muy bien, muy bien Quiero hacerles una pregunta a todos ustedes De Erangel ¿Cuál lugar es su favorito? Quiero leerlos en la parte de los comentarios Independientemente de PUBG PC De PUBG New State De PUBG Mobile Independientemente Incluso si me dices Pochinoc Ok, te la acepto Pero quiero saber cuál es tu lugar favorito dentro de Erangel Personalmente A mí mi lugar favorito El cual podría llamar Mi house Mi casa Es Pochinki La verdad es que este lugar Lo amo Esta técnica se llama salto de conejo Salto de rana No sé Pero se llama La técnica del salto, vale La pueden aplicar varias veces Estaría muy bien Así que sirve muy bien para dar headshots Pobre chico loco He estado viendo que lleva media hora tratando de subir De meterse por la ventana El men Pobre men Loco Pero me ha dado Me ha dado mucha risa La verdad Se la ha rifado Vamos a matarla otra vez O matarlo otra vez Vale A ver si ahora te vuelven a revivir amigo A ver si ahora te vuelven a revivir Que yo creo Que ahora sí que te mueres Porque tu compa Está en este lado Así que Ostras Ya no lo podré matar men Igual y lo revivé Y oye que era broma lo de revivirse Que ya le han tirado humos Creo que sí me lo han revivido Ahí estás ¿Es el mismo? No lo sé No lo sé Pero ahí lo he tumbado Lo he tumbado Vale Espero que esta vez No lo vayan a revivir O no sé La verdad Ya ni sé quién he matado Pero Les juro He matado Y he noqueado a varias personas Ahí por ese lado Vamos a ir rápidamente Por ese lugar Porque Ya no debemos Ya no debemos Ver más revivisiones Aquí A ver qué es esto Esto es Chucky Vale No sé dónde puede estar men No sé si está en frente Atrás Derecha Izquierda La verdad es que no tengo Ni la más mínima idea De dónde puedan estar Pero Pero Eso no nos detiene Para poder Atacarle Vale Miren vamos a hacer plan B El plan B es lanzar un humo Y así las personas Se van a confundir Y van a cruzar El lugar Siempre funciona Siempre funciona Créanme Soy expertos Miren miren Lo que les dije Siempre funciona Estoy viendo ahora mismo Un portal Hostias Hostias Me están haciendo daño Ok Jajaja No le has dado No le has atinado Vale Vamos a curarnos No hay que confiarse Nunca ante ningún tipo De enemigo Así que Listos o no Vamos a curarnos Vale No se me va a escapar Este men Muerto No sé qué arma llevaba Pero igual Voy a rematarlo No quiero más sorpresitas Uy su compañero se enoja Su compañero se enoja Su compañero se ha enojado Banda El compañero Está lleno de venganza El compañero quiere matarme Está esperando el momento Para venir a matarme Pero el boludo No lo va a conseguir Porque yo me lo voy a reventar Men Yo me lo voy a reventar Le voy a En cuanto asome la cabeza Le voy a dar unos full Autos tiro a tiro Vale Uy ¿A dónde vas amigo? Ahí está Ahí está Le hemos matado Le hemos matado Normalmente Nunca hago esto En el New State Loco Normalmente Este Yo uso un DMR Pero acá creo que funciona más Lo que vendría siendo Un arma a disparo único Que a DMR ¿No? Así que pues nada Hay que usar Hay que utilizar Este tipo de cosas Pero bueno Vamos a lanzar un poco más De granaditas Loco Vale Nice Que por cierto Ha salido una colaboración Con un juego Con un anime Muy muy increíble El cual Pues también Vamos a traerles Bien Un playcito Porque Pues vamos Vamos a ver Es una waifu La waifu de la serie Cae muy bien ese personaje Es increíble Es un anime espectacular Que a mi en lo personal Me encanta Y pues me ha traído A viciarle un poco A los Casi este men aquí Bueno es el que maté Si pero Yo pensé que ya estaba muerto Pero bueno En fin Ok he escuchado uno por acá Vale Que haces tu men Que haces Yo creo que escucho los disparos Antes de verme Y ha dicho Uy me tumbo a la barra Para que no me vea dar Sabes Eh no lo se Pero aquí La estamos un poco complicada Porque también hay Hay people por el otro lado Y creo que por acá Enfrente también hay people Vale lo he visto Uy loco Vale le he matado Le he matado Dios 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 Me están disparando men Me están disparando Ja ja No me dan No me dan Ah era por un mal Era por un mal No 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 Uy loco Esa UCI no va a llegar Los disparos así Emen Esa UCI tienes que adelantarle Los disparos Porque si no No llegan Emen Vale Nos vamos a curar Nos vamos a curar Y ahora Ahora chicos Vamos a Tomar la calma Pensar bien las cosas En primera De donde me ha disparado En donde está el enemigo Y después de saber Y después de saber eso Con calma Vale ahora Esa hora Esa hora Esa hora Corremos Ok Nice Veo que está disparando Con una UCI El men Matamos a este Creo que se estaba Enfrentando al otro Estaba mirando Por el otro lado Así que He de deducir Que se estaba Disparando Se estaba peleando Con el otro man El cual La verdad Es que podría estar En la casa De los tres pisos Ahí Tercerando un poco Vamos a lanzar humo Porque la verdad Es que viene la zona Así igual El men Piensa que yo ya salí Y a lo mejor Sale y le disparo O probablemente Eso no logre pasar He visto a un men ahí ¿Qué haces tú Ahí de serpiente Men? ¿Qué haces tú De serpiente? Que tengo los gráficos bajos Y te logro ver A la perfección Vale Esa hora o nunca Vamos a irnos Vamos a irnos 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 Sin preocupaciones No pasa nada Hakuna Matata Vale, vale, vale Todo tranquilo Ok, ok La tenemos bien La tenemos bien Ya los árboles Igual me cubren un poco De las montañas Entonces creo que Vamos bien ¿Vale? Tenemos tú Tú Y yo Tenemos un trato Si yo gano esta partida Tú tienes que dejarme Tu grandioso Y tu suculento like Es un trato Es un trato Entre los dos Ok, vamos a ver Escucho uno por acá Creo que es el men Que venía de la zona Ok Sí, creo que sí Es el men Que venía de la zona Y si no era Y está fuera de zona No lo sé Pero creo que sí Era ese el men Que da uno Y creo que está En esa casa Men Creo que está En esa casa A ver No llega la grana Y creo que la calenté Demasiado Si, le ha calentado Demasiado A ver No llega No Estoy muy lejos Para que llegue hasta allá Sí, sí, sí No va a llegar Ni de broma Men Ok Hostias Lo he escuchado Vamos a cancelar Este está ahí Sí, miren chicos Hacemos un prefire Y Ahí está Ven El prefire Nunca Nunca Te va a quedar mal Nunca te va a quedar mal En fin Hay que cumplir el trato Yo he ganado la partida Así que tienes que dejarme Tu grandioso like En este video Yo la verdad Espero te haya gustado Mucho Y pues Nada chicos En el próximo video Vamos a jugar con Jor Y vamos a ver Qué tal se nos da Efectivamente lo vamos a jugar Con su calidad gráfica A tope Así que no te puedes perder Este próximo video De PUBG Mobile ¡Suscríbete al canal!